Compré una Play 5 del Tianguis y todo salió mal Lo divertido de comprar en los Tianguis es que nunca sabes lo que te vas a encontrar Literalmente un día no encuentras nada y te vas todo triste de haber caminado por horas en vano Y al día siguiente te encuentras consolas de última generación a precios ridículamente bajos Que difícilmente los encontrarás en otro lugar El cual fue el caso del día de hoy que encontramos un puesto en el Tianguis con un montón de consolas de última generación Lo cual suena bastante bien pero en el Tianguis siempre hay riesgos que uno debe estar dispuesto a afrontar Así que sin más que decir pónganse cómodos que el día de hoy me acompañarán a correr uno de los más grandes riesgos en el canal Ya que posiblemente compremos una consola que no sirva ni pa' pisapapeles Sin más que decir empezamos Este parecía un día normal en el Tianguis pero no tenía idea de lo que me iba a encontrar ¡Oh Dios mío! ¿Y tus players cuantos los traes? Eh... ya... 2.7 pero vieron ¿2.7? ¿Si prendan? ¿Y tus series? ¿Los S? Los series... 2.4 ¿El X en cuanto dijiste? El X te lo dejo ¿Lo puedo ver? Acá entre nos estas consolas no valían la pena en absoluto Ya que como escucharon se escuchaba que caniqueaba algo por dentro Se escuchaban los componentes sueltos y muy posiblemente y seguramente les falten muchos Así que sí o sí comprar estas consolas será un completo riesgo Ya que en el mejor de los casos incluso tú las quisieras para piezas muy posiblemente ya no las tenga completas Y seguramente le falten las más valiosas Así que en definitiva comprar estas consolas del Tianguis era una pérdida total Sin embargo entre todas ellas que ya estaban abiertas y estaban mal armadas y eso Había una consola entre todas ellas que llamó mi atención Este PS5 Slim me llamó la atención porque si bien recuerdan apenas tiene como medio año que salió este modelo Y que se encuentra aquí en el Tianguis con todos los puertos rotos es una clara señal de que es de garantía y pues falló por algo Y en general de todas las consolas que había en este puesto era la más sólida Realmente se notaba que esta consola no le habían hecho absolutamente nada Pero llevármela por el precio que el señor estaba pidiendo realmente no era una buena decisión Así que sí o sí decidí regatear Fue un duro regateo pero me logré llevar esta PS5 Slim con un control en 3 mil pesotes ¿Qué les parece si vamos a probarla? ¿Tú cómo la ves güey? Ahorita es enojada No, ahorita la ves Pero antes de seguir con esta PS5 del Tianguis les quiero presentar al patrocinador de este video Sí, Odo Website Ya muchos lo conocerán en el canal ya que anteriormente les había enseñado como creé mi propia página web totalmente gratis Pero ahora les mostraré que con Odo literal se puede hacer cualquier cosa Ya que yo creé mi propia tienda de videojuegos Y me di cuenta que realmente era súper fácil administrar nuestros productos Ya que aparte de poder modificarlos a nuestro antojo tanto en precios, tiempos de entrega y garantías Odo nos ayudará a administrar tanto los métodos de pago como métodos de envío Y llevar una mejor cuenta de todo nuestro inventario Y en cuanto al tema de facturación con Odo podremos generar las facturas y personalizarlas a nuestro antojo Realmente en cuanto a ese tema es facilísimo En mi opinión personal Odo es una herramienta muy útil para llevar nuestra página web Y si la quieren utilizar les dejo el link en la descripción y en el primer comentario Sin más que decir continuamos con el video Creo que acabo de hacer una de las peores compras del canal Si, la Playstation 5 Slim del Tianguis Y no me malentiendan, yo sé que comprarla en 3 mil pesos es un ofertonzote Ya que si tú la buscas completamente nueva anda alrededor de 9 mil pesos Y comprarla por una tercera parte del precio es un ofertonzote Pero hay un problema y es que esta consola la compramos en el Tianguis Y por obvias razones llegó a parar al Tianguis por garantía Así que de por sí ya sabemos que tiene un problema No sabemos qué tan grave puede ser Y aparte corremos con el riesgo de que la gente del Tianguis la haya toqueteado Así que sí o sí es un riesgo altísimo Y siéndole sincero la neta yo no me quería llevar esta consola Y a cada compa si se les presenta esa oportunidad la neta no se la lleven Yo realmente la compré porque yo sabía yo los conozco Este video les iba a llamar muchísimo la atención Así que yo me sacrifico por ustedes y hay que comprobar Qué tanto vale comprar una Play 5 del Tianguis Qué les parece si la probamos Vamos a conectarla Aquí tengo yo Atrás del monitor tengo el desmadre de cables Este mero Este mero es el que ocupo Y bueno ya le estaba conectando el HDMI Pero no tiene sentido conectarlo Este Aquí está el microscopio Chéquense Les voy a sacar unas tomas con el microscopio Miren así les destruyen los puertos Yo siento que les meten algún tipo de desarmador Alguna aguja No lo sé Y empiezan a destruir todo Así los mandan a destrucción Este El puerto Ethernet se ve bien El primer USB se ve bien Pero este sí se ve mal Así que Vamos a probarla de todas maneras Vamos a probarla Iba a decir vamos a darle una probadita Pero me iba a alburear solito Así que HDMI no le conectamos Ok Y aquí está la consola Está muerta wey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya una vez con la PS5 desarmada Hay que hacer todo en orden Lo primero sería poner un protector al procesador Porque si no recuerdan bien La PS5 no ocupa pasta térmica para disipar el calor Sino que ocupa este metal líquido Y si este metal líquido se sale de su sitio Puede ocasionar un error muchísimo peor Que el que ya tenga la consola Así que Lo tenemos que hacer con cuidado Lo segundo que tendremos que hacer Será probar la fuente de alimentación Y testear si el error se origina tal cual en la placa O en la misma fuente de alimentación Así que empecemos testeándola Aquí En esta pequeña descripción No la he leído Ah sí Pero ya leyendo la simple vista Aquí dice que voltaje nos debe estar entregando Nos debe estar entregando 12 volts a 31 amperes Esto es lo que nos tendrá que estar dando Así que ahorita tendríamos que estar checando el voltaje Eh Ya voy a poner un multímetro Este lo voy a poner en la escala de voltaje En una escala de 20 volts Porque lo que nos tiene que dar son 12 Entonces lo vamos a poner en una escala de 20 Y vamos a ponerlo por acá Entonces pues vamos a medir voltaje Híjole Hijo de su madre Pues Creo mens Que estamos de suerte Y no es porque la fuente haya funcionado De hecho Todo lo contrario Ya que la fuente Está totalmente muerta No nos entrega ni un solo volt Sin embargo Esto no es malo Esto significa que muy posiblemente El error de esta consola Solo sea la fuente de poder Lo cual tiene mucho sentido Porque del modelo FAT Uno de los errores más comunes Es la fuente de poder Así que en teoría Estaríamos en problemas Porque la fuente es algo cara Como mil pesos aproximadamente Sin embargo No quiero gastar mucho de inmediato Y pues quiero ver si funciona al momento Así que la solución más sencilla Que tengo al momento Es ocupar una fuente de PC La cual revisé Y en sus especificaciones Nos entrega los 12 volts A los 31 amperes Que nos solicita la consola Ya solo tendríamos que hacer Algunas adaptaciones Pero no haremos todo esto No sin antes de soldar El puerto HDMI Y el USB Que estaban dañados Porque muy posiblemente Estén haciendo algún tipo de corte Y pues no queremos dañarla más Para esto estañé los puertos Con suficiente soldadura Como ya no servirán Pues no importa Que los llene de soldadura Esto lo hago Para no exponer la placa A mucho calor De esta manera El calor se lo lleva Todo el puerto Y pues la placa Un poquito Realmente es una de las formas Más seguras de hacer esto Así que se las recomiendo Eh, miren El puerto sale Sin complicación alguna Lo cual lo repetí Exactamente igual Con el puerto USB Que fue más de lo mismo Ya una vez con los puertos retirados Es hora de adaptar La fuente de PC Lo cual es muy sencillo Solo tendremos que agarrar Un cable negro Que es el tierra de la fuente Y un cable amarillo Que como lo indica el diagrama Este cable amarillo Transmite los 12 volts Y para no andar soldando Y desoldando La fuente de alimentación Y andarla manipulando Conseguí ese cable Molex Que es hembra Y soldé este puerto Directo a la consola Para que cada que nosotros Querramos conectar la fuente No tengamos que andar Soldando y haciendo adaptaciones De esta manera Tampoco manipulamos la fuente Y en el mejor de los casos Incluso podríamos alimentar La consola Tan solo con esta fuente De poder Así que Yo digo que está perfecto Así que ya una vez Con todas las adaptaciones Y todo ese rollo ¿Qué les parece Si comprobamos Si funciona la consola? Ya tenemos el botón soldado Ahora Solo sería cuestión De poner este flex Este flex Este Nos da la luz de encendido Nos da absolutamente todo ¿No? Y obviamente El botoncito de encendido Que es lo que ocupamos Ahí está Listo Listo Y Tenemos los 12 volts Estoy nervioso Porque Si esto no funciona No sabría que hacer Así que ¡No mames! ¡Si él se hundió! ¡Wey! Hija de su Se apagó Para no hacerles El cuento largo La consola Tenía Otro error Y su inspector Del pasado Francamente Estaba batido Porque buscando En internet Este error Se asocia directamente Al procesador Es decir Tendríamos que hacerle El famoso Revaling O en su defecto Cambiar todo el procesador Y por eso Tendríamos que sacrificar Otra Playstation 5 Y eso Sería muchísimo Más caro Que lo que ya tenemos Invertido en la consola Así que Para no tener Más pérdidas Estuve a nada De dejar Esto De lado Pero Muy por dentro De mi Tenía una Pequena espinita Que me dijo Que siguiera No lo sé Esa sensación De que Posiblemente Lo pueda solucionar ¿Saben qué? Le hice caso Estoy revisando aquí Con la cámara térmica Este Cada componente Quiero que observen En teoría El componente Que está en corto Cada que yo encienda La consola Se calienta Ahí está Lo tenemos Chequen En primera instancia En primera instancia Podría parecer Que encontramos Al culpable Sin embargo Este componente Puede estar dando Altas temperaturas Por algún corto Cercano Al mismo componente Así que Antes de pensar En hacer cualquier cosa Como un reflog O un rivaling Decidí buscar En todos los alrededores Si ya saben Ir testeando Y también ir buscando Anomalías Con el microscopio Y la neta Es muy surrealista Lo que encontré Eh Cuidado Porque posiblemente Le pueda pasar A tu Playstation 5 No me creo Lo que estoy viendo Y creo Que ustedes Tampoco están asimilando Lo que estoy viendo Aquí Esto que están viendo No es la punta De mi cautín Bueno Fuera diría yo Es la punta Común y corriente De un desarmador De cruz Y eso que están viendo Que parece ser soldadura No es soldadura Es metal líquido Si Así como lo oyeron Es metal líquido Y si bien recuerdan Al principio Yo les había dicho Que este error Estaba directamente Asociado Al procesador Pues Que creen Eso grande Que están viendo Ahí Es el procesador Ah si Que el metal líquido Puede estar haciendo Corto Con toda esta línea Que va directamente Al procesador Y si Lo está haciendo Así que estoy tratando De quitarlo Con muchísimo cuidado Porque El metal líquido Es peligroso Así que Vamos a ver Que pasa Después de quitar El metal líquido La neta Estoy muy ansioso Y en efecto Ese era el problema Ahora la consola Se podía mantener Encendida Sin problemas Ya que Le retiramos Esos pequeños Restos de metal líquido Que estaban haciendo Corto Con el procesador Y No quiero hacer Muchas suposiciones Pero muy probablemente Sea el causante De que la fuente Se haya descompuesto Al final Lo cual Me parece Bastante curioso Porque desde que Salió la Playstation 5 Salieron muchas personas A decir que Poner tu consola En modo vertical Reducía su vida útil Ya que Con el tiempo El metal líquido Se iba moviendo Poco a poco A tal punto De salirse De su sitio Y hacer lo que pasó En el video Básicamente Para evitarlo Y para esto Recomendaban Que de vez en cuando Pusieras tu Playstation 5 De cabeza Para que el metal líquido Regresara A su sitio Lo sé Suena muy Rebuscado Y en su tiempo Yo no le veía sentido En lo personal Pero ya ven El tiempo Les dio la razón La neta Yo me imaginaba De todo Menos esto Pero En conclusión La consola Terminó Dando señales De vida Y en teoría El problema Debería estar Solucionado Sin embargo Todavía Tendremos que Comprarle Su puerto USB Asimismo Como el HDMI Para cerciorarnos De que todo Este funcionando bien Y obviamente Que este dando Video Si no Esto no se puede Jugar Y en mi opinión Personal Para poner un próximo Video Mejorarle Su sistema De enfriamiento En cuanto a mis gustos Yo puedo decir Que me gustaría Montarla En una carcasa De computadora Y hacer que Esta Playstation 5 Parezca básicamente Una PC gamer Total Ya la estamos Alimentando Con una fuente De PC Pero También me llama La atención Tratar de meter Esta consola En una Consola retro Como la Playstation 2 O incluso La Playstation 3 O ya yéndonos Más lejos Tratar de hacer Un diseño Basado en los diseños Que ha hecho La comunidad Realmente Creo que eso Sería lo más Complicado Pero Eso se lo dejo A criterio De ustedes Los invito A dejar su comentario Para que pues Me den idea De que hacer En el próximo video Con esta Playstation 5 Y sin más dilación Nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemias No existen Se hipócritas No lo creen así Humanos Y el futuro Es de ustedes No lo dejen En mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hudas Y lo llenaron De clavos Soy el fucking good